Vamos a hacer una especialidad hoy, mi especialidad, vamos a hacer la tortilla de piña. Estamos viendo camino a Walmart, a un mercado aquí, a buscar la piña. Y lo que falta para hacerla y bueno, luego les enseño cómo va el proceso y cómo va quedando la cosa. Vamos a ver, vamos a ver si encontramos lo que estamos buscando aquí. Lo primero que hemos encontrado es la piña, está justo enfrente de nosotros y bueno, se ve un poco verde, así que la piña tiene que estar, tiene que la hoja, tiene que la hoja más o menos salir, salirse sola. Parece que sí. Erika, parece que esta sí. Oye, va a ser la primera. Bueno caballero, ya tenemos la piña, súper rápido, a 2.18 la unidad o la libra. No, la unidad, qué barata, qué bueno. Bueno, aquí vamos caballero. Bueno, nos vamos de regreso caballero, con la dichosa piña, se le estaban cayendo las hojas, por lo menos dicen que cuando se le caen las hojas a la piña es que está buena, es que está para comer ya. Vamos a ver si es verdad. Ya cogimos todo lo que hace falta, que es la salsa de soja, la cebolla, los pimientos y bueno, vamos a llegar a la casita y vamos a enseñarle cómo es mi especialidad, la tortilla de piña. Vamos a empezar a enseñar primero los productos que vamos a utilizar por aquí. La piña, que habíamos probado, que cuando lo hace así sale la hoja, dicen que está buena, vamos a ver si es verdad. Entonces esto lleva sal, miel de abeja, media cebolla, salsa de soja, aceite de oliva y azúcar. Ahora, un poco. Entonces ahora, también lleva pimiento, pero quería hablar de los pimientos porque vamos a usar un pimiento que es más dulce que otro. ¿Y cómo se sabe eso? Bueno, esto es un pimiento hembra porque tiene cuatro puntas y esto es un pimiento macho. El pimiento macho es más dulce, por eso el que vamos a usar hoy es este, depende del color da igual, pero el que vamos a usar es este para la tortilla de piña, para que no quede tan hacía. Este otro día, otra cosa. Entonces voy a empezar a picar la piña y les voy a estar enseñando el proceso. Vamos a ir separando todo esto. Como hacía a guiñano, organizado. No, la piña está muy buena. La gente dirá, mira el loco este, cocinando. Esos son secretos ocultos. Bueno, la piña está bastante, bastante, bastante buena. Yo le quito bastante los ojos de primera porque eso está sacando los ojos y después y todo así no gasta mucho tiempo. De todas formas no tiene muchos ojos, así que ya está, casi lista. Entonces ahora déjame limpiar esto. Ahora lo que hay que hacer es picarle en cuadraditos, como si fuera la patata, la papa. Y la vamos a poner a cocer un poco con la salsa de soja y todos los productos de soja y en pimiento también. Entonces eso tiene que secar, tiene que ir secando para que después cuaje el huevo. Porque si no el huevo no cuaja y no se puede hacer la tortilla. Se la voy a picar más o menos así de este grosor para que los cuadraditos sean más o menos como cuando uno va a hacer una tortilla de papa normal. Entonces voy a empezar a picarla y ahora les enseño en el sartén como va cogiendo el tono. Bueno, ya tengo la mitad de la piña que es lo que utiliza para hacer esta tortilla, que ya con eso queda bastante grande. Acuérdense de no echarle los nudos de la piña porque eso es muy duro. Entonces estos son los cuadraditos más o menos como va quedando para que parezca más o menos, o sea, los cuadraditos de una patata. Más o menos el mismo tamaño. Vamos a echarlo en el aceite ahora y vamos a picar lo que es el pimiento y todo eso, pero lo vamos a hacer separado lo que es el pimiento. Ahora solo vamos a hacer vamos a hacer lo que son la piña y la vamos a poner que se ponga como poche así y le vamos a echarle la salsa de soja, la miel, un poquitito de azúcar y una gotita de sal también para que realce lo que es el dulzor. Bueno, déjame botar todo esto, son los nudos. El cocinero loco. Y con todo y eso es bastante bastante piña. Yo creo que yo creo que más o menos así va a ser suficiente. Esta no se la voy a echar porque es demasiado, es una piña bastante grande. Entonces depende del tamaño de la piña que vayas a hacer es la cosa. Vamos a dejarlo que se ponga un poco poche eso ahora ahí para después echarle lo otro que falta y vamos a picar lo que es la cebolla ahora. Y así le vamos echando la cebolla bien chiquitita porque si no después se quedan los trozos y no sé, se queda mal. Lo que hace falta es que se sienta bien es la piña, no la cebolla. Entonces esto lo voy a picar, lo voy a dejar aquí porque esto no lo vamos a hacer ahora con la piña. Esto lo vamos a hacer después con el pimiento. Esto se quede bien chiquitito así. Soy un loco con la piña y el cuchillo. Con la cebolla. Vamos haciendo así, igual lo vamos a hacer con el pimiento. A mí me gusta bastante con pimiento porque da un sabor riquísimo. Y en este caso ese pimiento, que es un pimiento macho, parece mentira. Yo cuando oí eso decía, vamos vamos a hacer un pimiento macho, un pimiento hambre. Pues cuando pruebas los pimientos, los dos la diferencia es increíble, es distinta. Uno tiene, uno tiene tres puntas que es el macho y la enda tiene cuatro. O sea, el otro está bueno para otras cosas. Pues es un poquito más ácido. Pero para este tipo de plato, lo que sea, es bueno que sea más dulce. Porque ya la piña tiene su ácido, entonces no lo vamos a hacer tan ácido. Mejor rebajarles con un pimiento que sea más dulce. Vamos a pegar chiquitito así. Y lo vamos a coser después. Bien chiquitito. Esto lo vamos a coser luego, solo. Vamos a juntarlo con esta parte de aquí. Les presento a la lenguona, así le llaman. Entonces lo que estamos haciendo aquí es, vamos a tratar de secar la piña. Hasta que se consume el jugo ese. Y a la hora de hacer lo que es el huevo y eso, cuaje. Porque si no, esto le vamos a echar un poquito de miel, así. Que también le va a ayudar a que se rostice. Ya vamos a ver la gente haciendo esto. Esto es secreto, Tox Secret. Ahora cuando seque un poco, le vamos a echar la salsa de soja después. Un poquitito de sal también. Porque aunque no crean, si quieres que quede más dulce, es bueno echarle sal. Porque le realza el dulzor. Bueno, ahora vamos a ir pochando eso a cebolla. Y cuando esté más o menos pocha, vamos a hacer estos otros ingredientes que están aquí. Que también hay bastante. Voy a utilizar la mitad. Porque es bastante. Hice como hacer una tortilla bien grande. Pero voy a hacer una tortilla como para este sartén. Con esta mitad no sobra. Así que es un cuarto de cebolla y un cuarto de pimiento. Porque yo hubiera utilizado la mitad. Así que con esto estamos bien. Ahora seguimos. Bueno, han pasado como 7 o 10 minutos. Desde que pusimos esto a rostizar. Mira como va quedando. Entonces ya está como queríamos. Ahora vamos a coger y vamos a añadirle lo que es la salsa de soja. Para que le dé un poquito de sabor a lo que es la piña. Un poquitito así. Porque esto es salado. Entonces un poquitito así para que le dé un sabor muy rico. Lo vamos a mojar un poquitito más. Y ahora seguida que terminemos con eso. Vamos a poner a cocer esto. Esto lo vamos a dar nada más que un par de minutos. Porque después cuando cozamos. Nosotros cochemos la cebolla y el pimiento. Vamos a mezclar todo para que se mezclen los sabores. Y ya tengo aquí. 5 huevos. Para esta cantidad más o menos de piña. Ya los tengo recién batidos. Listo para echarlos ahí ya con el té. Ahora seguimos. Vamos a pochar esto. Esto se hace rápido porque es bastante, muy poca cantidad. Y bueno, lo podemos hacer a fuego más o menos alto. Seguida se va a hacer. Solo no quemar. A mi me gusta que quede bastante, no tan hecho. Que quede más crujiente. Para estas cosas. Y ahora. Y un par de minutos. Y va a estar ya. Entonces mezclamos todo. Y hacemos a tortilla. Bueno. Ya tenemos ya esto. A punto. Y ahora vamos a mezclar toda otra vez. Para que se mezclen los sabores aquí. La verdad que esta, la lenguona le dicen a estos de España, esto es lo mejor que hay para todo esto. Entonces mira cómo va quedando esto, esto lo puedes mezclar también si quieres hacer las dos cosas piña y patata, queda muy rico también, tienen los dos sabores, más salado, más dulce y queda buenísimo. Lo que a mí me gusta también de vez en cuando de esta piña, sobre todo en verano esto es muy rico porque es más fresco, más alto. Entonces ahora les voy a enseñar la herramienta de los tortilleros. Me gusta hacer bastante tortillas, esto es fundamental para dar la vuelta a las tortillas, no me voy a poner aquí a hacer malabares, aunque ya lo he hecho de una vez, me ha salido bien pero no vamos a especular. Entonces ya está esto, vamos a añadirle la sal, que no lo había puesto, voy a echar un poquito aquí y un poco aquí, así está bien. La sal siempre es mejor ir por abajo porque cualquier cosa tiene arreglo, si te pasa pues ahí se quedó. Entonces bueno esto está casi ya, ves como quedó y ya está, ya está bien blandita, si ves la piña está bien blandita, todavía la tengo que dejar secar un poquitito más para que cuaje bien el huevo, por eso es bueno que seque un poco más. Y va a secar porque ahí lo que tiene también eso que se ve, parte del aceite es el jugo, tiene mucho jugo la piña, entonces es bueno que vaya secando para que cuaje bien. Vamos a dejarla un minutito así y ahora ya la vamos a echarle en el huevo y sacarla por ti. Ya tengo esto ya, ya como pueden ver, ya secó bastante y que no pasa nada, si por casualidad echar mucho aceite, le sacas y ya está, pero más o menos debe quedar así como está aquí para que se pueda fundir bien la tortilla. Vamos a coger y vamos a añadirse el huevo. y vamos para allá. Así está bien. Ahora que caliente un poco el aceite, vamos a meter la guía directamente y ¡Vualá! El aceite si es, o sea, si el satén está muy que sello, que ten cuidado, o sea, se puede pegar el plero, bendita lenguona. Ahí. Ahí. A Lookout. Ah, eres un marionaki, Y la blue bean, tienes que ponerte todo en escena las orejas, y en esa anda, la roja. Esa que se ve bastante líquido por el jugo Y porque te echamos bastante huevo, te puedes echar un poco menos y te va a quedar muy bien Eso es más o menos, cuando vas a la práctica o a ojo vas viendo Pero bueno, quesos que tienen mucho jugo, lo que pasa con la piña Por eso es que hay que coger y que seque bien Estamos moviendo porque se pega, se pega muy rápido Vamos a darle otra vez Otra vuelta, todavía ves, tiene jugo Todo esto que está aquí, yo se lo vuelvo a echar porque aquí hay... Está la sustancia Y como huele Huele muy muy rico La piña tiene un olor peculiar No se vea, casi le voy a dar la última vuelta ahora Bueno, y listo A lo mejor que se seque un poquito más ya Ya ves que al principio tenía bastante jugo, ya casi ya lo que le queda es nada Le voy a dar uno más por ahí y así va quedando A mi me gusta que esta en particular quede quemadita Normalmente la tortilla de patata yo la hago que no... o sea, con el huevo bastante blando Pero esta me gusta que quede así porque... para que no quede tan líquida Entonces, señoras y señores, así queda la tortilla de piña Esto es un plato que les recomiendo, tenés que probarlo Porque es delicioso Luego lo vamos a picar para que veas como queda por dentro la textura Pero... Pero es impresionante Si algún día tenés invitado o algo así Quieres hacerle algo distinto Les recomiendo esto Esto es una ensaladita Y a chuparse los dedos Y bueno, esto ha sido todo por hoy El videito de hoy La verdad que había mucho frío y no hemos podido salir a firmar nada Entonces ya vamos a aprovechar y vamos a hacer un videito dentro de casa Y vamos a hacer una de mis creaciones Nos vemos en el próximo video Comparte, dale like Y ya tú sabes, cuídense